Hola a todo el mundo y bienvenidos a otro video para el canal. Hoy vamos a estar hablando de la técnica de trémolo en la mandolina, una de las técnicas más características de este instrumento. Antes de empezar con el video les recuerdo como siempre que esta es mi manera de ejecutar esta técnica en este caso, que no es ni la mejor ni la única, como digo es mi manera de hacer las cosas, por lo cual les recomiendo que aparte de este video siempre escuchen y vean a otros mandolinistas para ver cómo ellos hacen estas técnicas y poder ustedes sacar una conclusión de cuál es la mejor manera para ustedes de ejecutarla. Bien, para empezar a ver esta técnica hay que empezar hablando de lo que es la posición de la púa, plectro o plumilla con respecto a las cuerdas. Principalmente cuando empezamos a ver esta técnica lo que siempre se sugiere es que la púa esté levemente inclinada, de esta manera, con respecto a las cuerdas, es decir que no esté en paralelo a las cuerdas, sino que esté levemente doblado, como tocando un poco con el canto de la púa. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir que la púa vaya arriba y abajo de una manera más suave y ágil y también va a reducir un poco el ataque y la dureza de la púa con respecto al sonido de la cuerda. No es lo mismo esto, voy a tocar de manera con la púa levemente doblada. ¿Qué si lo tocásemos en paralelo? La cuerda obviamente presenta mucha más resistencia a esta manera, el sonido como pueden ver es mucho más agresivo y la manera de ir arriba y abajo es mucho más forzosa que si doblamos levemente la púa. Otro punto importante en relación a la púa y la relación con las cuerdas es la profundidad en la que uno coloca la púa entre las cuerdas. Obviamente no es necesaria demasiada profundidad. Con que sea un poco más de la punta es suficiente para poder ejecutar la técnica de una manera cómoda sin que se traben. Si nosotros ponemos demasiada púa dentro de las cuerdas, obviamente va a costar mucho más subir y bajar, porque la púa va a tener que ser prácticamente entrar, salir y volver a entrar, por decirlo de alguna manera. Entonces si por ejemplo yo dejo mucha púa dentro de lo que sería el círculo de las cuerdas, se vuelve muy inestable y muy complicado hacerlo. En cambio simplemente dejando un poco la punta es suficiente para tener el sonido y la velocidad que necesitamos. Ahora sí, dejando un poco la púa de lado, vamos a hablar de lo que es la comodidad para poder ejecutar esta técnica. Toda esta técnica, por lo menos en mi manera de hacerlo, viene desde la muñeca. ¿Bien? No es necesario mover el brazo para hacer esta técnica. Más que nada por un tema de relajación y de que no haya un movimiento innecesario. También el brazo, o tocar con el brazo, lo que va a hacer es que sea menos preciso el toque de la púa. Por lo cual el sonido del trémolo también va a generar que sea poco preciso y poco concreto, por llamarlo de alguna manera. Me refiero concretamente a este movimiento de muñeca. Como pueden ver, lo único que se mueve es la muñeca. Obviamente el músculo de acá es lo que acciona todo, ¿no? Pero el movimiento principal viene desde la muñeca. Otro punto importante de esta técnica es la relajación o la tensión de la mano. Si nosotros tenemos mucha tensión en esta mano al momento de hacer el trémolo, lo único que va a provocar eso es que el movimiento y el sonido sea muy inestable. Algo similar a esto, obviamente lo voy a simular. Como que se va trabando. Ahí yo obviamente estaría haciendo tensión adrede para que salga más o menos así. Pero la idea es esa. No generar tensión para que el movimiento en la muñeca sea suave y también el sonido del trémolo sea suave. Ven que mi mano está relajada, no está en tensión. Lo mismo esta parte. Acá hay varias cosas a tener en cuenta. Por ejemplo, el tema de los dedos. Yo generalmente, como ven, los dejo por afuera, un poco cerrados. Pero siempre sin tensión. Hay otra gente que prefiere hacerlo con los dedos en puño, por decir una manera. Y otros totalmente erguidos. Pero siempre es sin tensión. De la manera que a ustedes les quede cómoda esta parte, da igual. El tema es que no pongan tensión en ninguna parte. Ni del brazo, ni de la muñeca, ni de los dedos. Todo esto tiene que ser lo más relajado posible. Lo mismo tiene que ver con el agarre en la púa. No hagan una presión exagerada en el agarre en la púa porque piensan que se les va a caer. Tienen que buscar un punto medio en el que ustedes no hagan demasiada fuerza. Y la púa, obviamente, esté firme. De esa manera van a evitar, obviamente, problemas. Porque si ustedes tocan con mucha tensión, eso puede generar problemas en la muñeca, en el brazo. Depende de dónde estén teniendo la tensión. Entonces, es muy importante, más allá de cómo suena la técnica, por un tema de salud corporal, el no ejecutar estas cosas con tensión. Ahora vamos a ver algunos ejercicios de cómo empezar a ver esta técnica. Uno de los primeros ejercicios que pueden probar para ir familiarizándose con la técnica de trémolo es ir probando esta púa alternada rápida, por decir de alguna manera, aunque no sea exactamente lo mismo, cuerda por cuerda. ¿Por qué? Porque cada cuerda va a tener su propia característica, va a vibrar de manera distinta. Y no es la misma la resistencia que va a generar la cuarta cuerda, cuando estemos tocando, que la primera. Bien, por ejemplo, la cuarta cuerda, perdón, al ser la más grave, va a vibrar mucho más que el resto. Entonces, la resistencia contra el movimiento de la púa es mayor, por lo cual, si uno practica solamente en la primera, al momento de tocar la cuarta, va a encontrarse que realmente se le vuelve muy complicado dominarla. El primer ejercicio, obviamente lento, pero teniendo todas estas cosas en cuenta. La posición de la púa, levemente doblada, que no haya mucha tensión o mucha presión en la mano al momento de agarrarla. El movimiento desde la muñeca, apoyado en esta zona de la mandolina, no necesariamente sobre el puente, puede ser un poco con las cuerdas de atrás, como hago yo. Y bueno, como les digo, lento. Entonces, un, dos, tres, cuatro. Pasamos a la segunda. Pasamos a la tercera. Y pasamos a la cuarta. Obviamente, como dije antes, esto es un ejercicio de familiarización, para que ustedes vayan adoptando las costumbres de doblar la púa, la muñeca, la tensión y demás. No estamos hablando del trémolo propiamente dicho, sino de la técnica detrás del mismo. Como dije antes, ese ejercicio de cuerda por cuerda es un ejercicio para familiarizarse con las costumbres de hacer un trémolo sin ningún tipo de problemas, por el tema de la púa, la tensión, etc. Lo que ya me nombré antes. Pero ahora, para familiarizarnos bien con lo que va a ser el sonido del trémolo, o llegar al sonido del trémolo, vamos a empezar a utilizar lo que es acá, que tengo acá a mano, un metrónomo. Obviamente, yo estoy utilizando una aplicación de celular. Si ustedes tienen uno mecánico, no hay ningún problema. Pero si no, con una aplicación de celular, este que estoy usando es gratuito, por ejemplo, van a estar más que bien. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos en el metrónomo en 50 BPM, que serían golpes por minuto, es algo lento, pero es para demostrar esto que quiero hablar. Vamos a hablar concretamente de lo que es la subdivisión en cada golpe. Entonces, estos son 50 BPM. Voy a tocar con el click. Bien, obviamente, eso todavía no se parece mucho a un trémolo, pero ahora, perdón, lo vamos a subdividir. Es decir, vamos a tocar dos notas por cada golpe del metrónomo. Bien, ahora vamos a hacer el doble de eso. Vamos a hacer cuatro notas por golpe. ¿Ven cómo de a poco ya va sonando al trémolo que queremos lograr? Y ahora lo que vamos a hacer es el doble de eso, es decir, ocho notas por golpe. Como pueden ver, ya nos estamos acercando a lo que es ese sonido de trémolo. Obviamente, si yo lo sigo subdividiendo, voy a llegar al punto de tocar ya 16 notas por golpe. Que sería la idea o lo más próximo a un trémolo. Pero como ejercicio les diría que vayan haciéndolo así escalonado para que ustedes se vayan acostumbrando a este movimiento. Ya les digo, de muñeca, de la púa, etcétera, todo lo que dijimos antes. De esta manera van a poder ir controlando cómo se va desarrollando el trémolo. Porque la idea del trémolo no es simplemente que algo esté sonando y uno tocar de manera aleatoria sobre cualquier tiempo, sino que el trémolo tiene una subdivisión puesta de fondo. Como digo, no es solamente tocar rápido y ya está. Una vez que ya se hayan acostumbrado con un tiempo lento, esto de subdividir, uno, dos, cuatro, etcétera, van a poder obviamente aumentar la velocidad. Yo ahora puse el metrónomo en 65, en 65, perdón, es decir, 15 golpes por minuto más rápido que lo anterior. Para que vean ya como tocando ocho notas por cada golpe en el metrónomo ya suena el trémolo que más o menos uno puede reconocer. Obviamente no es necesario simplemente llegar hasta ocho notas por golpe e ir aumentando la velocidad del metrónomo. Uno puede seguir subdividiendo, después de ocho obviamente vendrían 16 notas por cada golpe y se podría hacer perfectamente, pero uno ya tiene que tener un control y saber calcular realmente cuántos son 16 notas por golpe en una velocidad más rápida. Una vez que nosotros ya tengamos más o menos dominado esto de cómo mantener el trémolo de una manera constante, por ejemplo... Obviamente acá no tengo ningún metrónomo, lo estoy haciendo sobre la marcha, por así decirlo, pero bueno, un sonido de trémolo que a nosotros nos agrade. Lo que hay que tener en cuenta es que el trémolo no siempre tiene que ser estrictamente de la misma manera a nivel intensidad, sino que todo lo contrario, hay que buscar dinamismos sobre el trémolo. Ven cómo va cambiando la intensidad de algo más fuerte, algo más suave, pero sin dejar la velocidad y la constancia de por medio. Otra cosa que no mencioné antes, que se lo sugiero, es que una vez que ya estén más o menos familiarizados con el movimiento de la mano derecha, en mi caso que soy diestro, vayan tocando el trémolo intercalando notas con la mano izquierda, para que se acostumbren también a esta cosa de mantener el trémolo como corresponde, y que la mano izquierda no afecte a su concentración con el trémolo. También tiene que ver con un tema de sincronización, por eso también hay que practicarlo lento al principio, como todo, para ir después acomodándolo. Eso puede ser un ejemplo, obviamente yo estoy tocando tres notas al azar, no tienen que hacer esto necesariamente. También pueden ir alternando con cuerdas al aire. Lo que a ustedes se les ocurre, la cuestión es que puedan tocar tanto en la mano izquierda como en la mano derecha, sin que se desincronice, ni que se pierda la continuidad del trémolo en el sonido. ¿Bien? Por último, y para ya ir cerrando el tutorial, otra cosa que se puede hacer con la técnica de trémolo, es tocar dos cuerdas a la vez, o dos notas a la vez. Obviamente esto también requiere su práctica, porque es la misma técnica, pero obviamente extendida a dos cuerdas. Pero las bases son exactamente las mismas. Lo bueno de esta técnica es poder hacer una armonía un poco más completa con la misma técnica. Como digo, las bases de la técnica son las mismas, pero van a tener que practicar, al igual que el otro, lento, para que el sonido de las dos cuerdas a la vez sea más o menos uniforme. Y que una no suene más que otra, o se noten saltos entre cada una, sino que sea todo como un solo bloque sonoro. Como siempre, espero que el video les haya sido de utilidad. Recuerden que abajo en la sección de comentarios pueden hacerme cualquier tipo de pregunta o consulta con respecto al mismo. Recuerden seguirme en redes sociales, donde suelo subir bastante contenido relacionado a la mandolina. Y sin mucho más que agregar, nos vemos en el próximo video. Gracias. 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 Gracias.